Tenemos un hexágono de lado ¿De lado? ¿Cuánto pongo de lado? 18 18 Y nos piden que calculemos el área de tal hexágono El área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2 ¿Qué pasa? Que tenemos el perímetro muy fácil de calcular Pero la apotema, que es la distancia del centro a la mitad de un lado, no la tenemos ¿Qué hacemos? Nos hacemos un pitágoras ¿Qué tiene de especial el hexágono? Pues ese hexágono tiene de especial que Que tiene El radio es igual que el lado ¿Vale? Entonces, esto mide 18 También ¿Por qué? Porque si dividimos Esto en 6 partes iguales Este triángulo que queda aquí es equilátero Y esto mide 60 Esto mide 60 Y esto mide 60 Entonces Tomamos Este triángulo que hemos dicho Donde La hipotenusa mide 18 Y este cateto Mide 9 Que es la mitad Porque el apotema divide al lado en dos partes iguales Y esto mide x Aplicamos pitágoras 18 al cuadrado Es igual a x al cuadrado Más 9 al cuadrado 18 al cuadrado es 324 Que es igual a x al cuadrado Más 81 El 81 pasa restando Y 324 Menos 81 Es 243 Y para despejar x Tenemos que hacer la raíz cuadrada De los dos miembros Con lo cual x Es raíz de 243 Que es 15,59 Podría aplicar la fórmula directamente Pero me gusta explicar Por qué hago las cosas ¿Por qué la fórmula es Perímetro por apotema Partido 2? Porque si yo Divido El hexágono En los seis triángulos equiláteros Que lo forman Fijaros Fijaos Perdón Que aquí es 18,18,18 18,18,18 Y la altura Sería la apotema Fijaros Que esto de aquí abajo Es el perímetro 18 por 6 Que la altura Es la apotema Y como son triángulos Hay que dividirlo entre dos De ahí sale esta fórmula El área sería El perímetro 6 por 18 Por la apotema 15,59 Partido 2 841,86 Si fueran metros Metros cuadrados Él es un lugar De ahí sale esta fórmula